Después de estudiar 12 denuncias, la abadía de Montserrat admite que el monje Andreu Soler, ya fallecido, fue un depredador sexual. Se considera que este religioso, que fundó y dirigió un grupo scout en la abadía, abusó sexualmente de menores durante tres décadas. El portavoz de Montserrat pide perdón por los abusos cometidos por el monje Andreu Soler, fallecido en 2008. Pedimos disculpas por los errores que se hayan podido cometer y por todos los protocolos, todo lo que no funcionó, que ha hecho que haya podido haber estas víctimas de abusos en Montserrat. La comisión que lo ha investigado concluye que abuso de algunos de los adolescentes scouts de Montserrat entre 1972 y el año 2000. Lo define como un depredador sexual y pederasta. Además, revela dos nuevos casos de abusos por parte del responsable de la Escolanía en los años 60, que responde a las siglas VTM. Según el informe, este segundo monje fue apartado inmediatamente. No ocurrió lo mismo con el caso más grave, el de Soler, a pesar de que había, dice, rumorología suficiente para hacerlo. La abadía de Montserrat sabía que en 1968 no denunciaron el crimen a la justicia. Sabían que encubrieron al Germán Andreu y sabían que encubrieron a VTM. Como afectado, pide que se amplíe la edad con la que poder denunciar estos abusos o agresiones. La abadía de Montserrat ha anunciado un protocolo para evitar futuros casos. El abad piensa pedir perdón públicamente en la misa de este domingo.